Y pues bueno, adelante, gracias Eugenio. ¡Un aplauso! Tendremos... ¡No me ataques! Te tenés el ordenador. Te metas en la cerveza, ¿eh? ¡Algún ingeniero en la sala, por favor! Esto es para ingenieros, no para fisioterapia. Bueno, pues si no hay un periodista al agarre durante mucho tiempo... ¡No, no, no! ¡Suelta, suelta! Ya he sido becario muchas veces... Espera, al final... Si antes lo he hecho... ¿Alguien tiene unas cortinas de estas en casa? Ya sabéis cómo son los paños del directo. Es que no hace falta. Si antes lo he hecho. Vamos a apretar aquí y aquí abajo. ¿Sí? A ver, ahí sí ya... No. 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 ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! Ahora hay que enseñar la ley de hecho, ¿no? De camino, de camino. Bueno, voy hablando mientras, ¿vale? Efectivamente me llamo Eugenio, ¿no? No digo nada nuevo. Yo sí comento una cosa. Soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Lo estoy entendiendo un momentito abajo. Bueno, si me escuchan, voy hablando mientras, para que no os aburráis. Yo lo que quiero que se acabe es con la impresión de que no hagáis caso de nada que os diga. A ver si les explico. Esto es una charla de césicos en el PAO, aunque parezca de asados en el PAO, porque están muertos de calor. Y, bueno, lo que hacemos es poner en duda, ¿no? O sea, con ese chico no es el que no cree, sino el que pone en duda. Es una falacia eso de pensar que un ese chico no cree. Entonces yo os voy a plantear una serie de dudas, y luego las voy a desplantear, por decirlo de una manera, y luego os voy a dejar ahí, pues, en vuestra cabeza rondando. O sea, que no además llegáis mucho caso, yo no soy, mira, aquí al revés doy una frase muy buena, que pone algo así como que todo hombre equilibrado, ¿no? Lleva dos cervezas en la mano, una en cada lado. Como yo tengo un micrófono, llevo nada más que una. O sea, intentaré ser equilibrado con lo que os diga. Se ve ya, ¿no? Bueno. ¿Hay alguien ya que me ha visto por ahí en alguna otra charla? O sea, que sí, repito. No salís muy favorecidos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema de la Luna? Que desde hace muchos años, los que habéis vivido los viajes a la Luna, desde que el hombre llega a la Luna, pues, desde el mismo momento en que el hombre llega a la Luna, o se supone que llega, ya empiezan a ver misterios, ¿no? Como cualquier cosa que pasa, ¿eh? Chocan los aviones contra las torres gemelas y automáticamente y conspiraciones. O sea, eso es evidente. Eh... ¿Se me escucha ahora, no? Mejor, vale. Eh... Que parezco raperos. O sea, que estoy viendo mejor. Porque así no se me escucha, ¿no? Sí. Hablo mejor, hablo mejor así. Hablo mejor. No se escucha al fondo, ¿no? Vale, venga. Eh... Bueno, pues entonces hay una serie de personas, como este señor de aquí, cuyo nombre no nos acordamos, ¿no? Eh... Lo que hace no es poner en duda desde el punto de vista escéptico. Su duda no es escéptica. Su duda es claramente... Eh... A ver si dice la palabra. De marketing. Es para vender. Esa es su duda. No es escéptica. Entonces... Él pone una duda. Venga, pues vamos a plantear las dudas. ¿Qué misterio pone? Pues... El típico misterio. Pesado misterio. Eh... Recalcitrante ya de la banderita. Claro. La bandera ondea. Y no puede ondear, ¿no? Eso es evidente, ¿no? ¿Cómo va a ondear la bandera en un ambiente donde hay atmósfera? Donde no hay aire. Pues... Con ese planteamiento parece que... Parece que es mentira que el hombre llega a la luna, ¿no? Por ahora parece que es mentira. Vamos a seguir planteando misterio. Yo siento daros las pardas por aquí, pero es que... Es que he hecho muy incómodo. Para la cámara viene fenómeno, ¿no? Sí, ¿no? Te voy a poner otro micrófono. Sí, se escucha mucho mejor. Vale. Bueno. Eh... Otro de los grandes misterios es que no hay estrellas en el cielo. Y... Donde pone aquí cientos... Me he quedado corto. Son miles. O sea... Si uno ha habido... Si alguno de ustedes a lo mejor ha habido una acampada en mitad del campo... En un... Eh... Donde hay un horizonte plano... Y no hay montaña y demás... Mira al cielo y ve perfectamente la galaxia. Es que la ve perfectamente. Ve miles de estrellas. En la tierra. Imaginase en la luna que no hay atmósfera. Sin embargo, todas las fotos que hay... En la luna... El cielo no tiene estrellas. Esto tiene pinta de que todo es un montaje. Claro, ellos plantean... Plantean... Bueno, claro, es que los astrónomos se tendrían cuenta que es una mentira. Si pintamos las estrellas con un tipe, ¿no? Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces... Parece que... Por ahora parece que va ganando... Va ganando la conspiración. Parece que es mentira, ¿no? Seguimos para delante. Hay más misterios. Por ejemplo, no hay sombras... ¿Dónde está mi kit anticospitado? Sí. Por ejemplo... Esas dos sombras... Estas dos... Estas sombras de aquí... Y estas sombras de aquí... Deberían... Que puedes decir que soy soltero. Me dices esto... Esto queda muy mal, Robert. Pero bueno... Eh... Se escucha ahora, ¿no? Bueno... Estas dos sombras deberían ser claramente paralelas. ¿Por qué? Porque en la luna solo había un foco de luz llamado sol, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe... Y cuando hay un foco de luz, las sombras son paralelas. Y yo aquí veo claramente que no son paralelas. Mentira. No hemos estado en la luna. Según esto, no hemos estado en la luna. Bueno, y la foto esta ya... Ya, esto es un descaro. O sea... Esta foto... Una sombra va allá y la otra sombra va allá. Y cualquier niño que sepa de Drago dice... ¿Eso es un ángulo recto? ¿Eso es yo? No, no, no. Es que voy a ponerme allí para grabar de mejor. Vale. Entonces esto ya es un descaro. Esto ya... Está claro que es un montaje. Esta foto está montada. Luego... Me parece a mí que nos ponemos allí esta noche ya pensando que no hemos venido hasta la luna, ¿no? Nos vamos, ¿no? ¿O qué? Si lo dejan, eso lo mejor y así nos molesta, ¿no? Dejan esto. Ah, bueno. Lo que plantean los que no creen que el hombre va a estar la luna, que yo podría estar entre ellos, ¿no? Eh... Es que debería haber dos focos de luz para que me den una sombra acá y el otro sombra va allá. ¿No? Eso es lo que plantean. Yo transmito. Esto es como los chistes malos que uno transmite. Bueno. Otro de los grandes misterios que hay es por qué el Saturno 5, cuando sale de la Tierra, monta este follón de fuego y de humo, que es brutal. Y cuando sale de la luna, se ven unas chispitas. Nada. Unas chispitas. Como cuando uno deja caer, yo qué sé, un cenicero por el coche. Y vas a cipo por otro chispo. Eso es lo que suelta esto, de verdad. Hay dos chispitas. Entonces, montaje todo, ¿no? Vamos a ver un par de misterios más, van a aburriros. ¿Dónde está el cráter? ¿Dónde está el cráter? ¿Dónde está el cráter? Parece ser que todo el mundo sabe, porque los conspiranoicos siempre tienen esa frase. Todo el mundo sabe que, todo el mundo sabe que, cuando una nave aterriza en un sitio, en este caso, aluniza, ¿no? Pues se debería montar ahí un cráter tremendo aquí, que lo hemos visto en las películas y demás. ¿Y dónde está el cráter? Todas las fotos que tenemos del hombre en la luna no muestran ningún cráter que deberían mostrarlo, ¿no? Otro misterio. Se le encanta. Esto es la prueba irrefutable. Esta prueba es absolutamente irrefutable, ¿eh? ¿Está clara? No, 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 no. Paramos. Necesito sonido. Ahora no sé dónde está el altavoz del pecho, pero bueno. Bueno, salí. Sí, el sonido es que con el sonido tiene más gracia. Claro, es que sino, esto es una cosa básica, ¿no? Cuando en las instrucciones, ¿ha enchufado ¿Como era ahora para seguir por la misma? ¿F5 o no? F5 es el principio. F5 es el principio. Es abajo, al lado del 50%. Ya está, mira. No estoy viendo nada, no estoy viendo nada. Nos mola la ciencia, eh. Ahora desaparece, ahí. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Pero no está escuchando ese escucha sonido, ¿no? Borja, no tenemos para meterle la clave para después, que después era un controvídeo. Eh, ahora voy a... tú sí, ahora voy a hacer proyecto. Vale, y... vea, me parece muy bien. Bueno, esto es irrefutable, ¿no? Ese... todo el mundo sabe que ese es Milastro, que no se le da la cara, ¿no? Yo es que soy amigo de él, entonces... Bueno, las gesturas son suyas, o sea, está claro. Es igual que de Milastro, ¿no? Eh, y además, bueno, una cosa clarísima, aquí pone la verdad sobre la luna, ¿sabes? Es que lo pone. Es que esto tiene un correo electrónico, yo lo he dicho, en el correo pone la verdad sobre la luna. Yo lo he dicho con mis ojos, no estás engañando. Y ahora ya la última, temor aciosa, que es la primera, primera, entre comillas, ya tenemos por qué, huella del hombre en la luna. Y bueno, y todo el mundo sabe, porque esta frase, bueno, en la policía, todo el mundo sabe que una huella no se puede dejar la arena que está seca. Pero todo el mundo ha ido a la playa alguna vez, ¿no? Entonces, tú dejas la huella en la orillita, ¿no? Cuando está mojando. Y, ¿acaso hay playas en la luna o qué? Si hubiese playas, yo hubiese ido unos pocos de domingueros para allá. O sea, que esta huella está clara que esto no se ha hecho en la luna, todo es un montaje. Bueno, yo no tengo en el libro ahí hasta 50 hipótesis. Yo no estoy a soltar aquí todas las hipótesis, porque tampoco quiero dormir, ¿vale? Entonces, con seis hipótesis nos vamos a quedar por ahora. Que después tenéis que plantear alguna más, o yo la planteo. O tenéis ustedes alguna, oye, pues yo he escuchado tal, o la hablamos. Yo pero ahora planteo esas seis hipótesis. Nos podríamos quedar ahí, una persona que al que le llega un correíto con este tipo de cosas, suele dejarlo ahí, y le da al maldito, pernicioso y maligno botón de reenviar. Reenviar es, sí, es la pátra del siglo XXI. O sea, el botón de reenviar es lo peor que hay. El botón de reenviar se le da cuando son las diez de la noche, tiene unos sueños, y dice, bueno, me voy a ver a Belén Esteban, y le da a reenviar. O me voy a ver Puerto Milenio. No, tío, dedicar en diez minutos, si es verdad esto o no, me lo creo, se lo mando mi primo, ¿vale? A mi primo es el químico, el físico, el ingeniero. Y después se ríen del este, claro, normal. No, es normal, o sea, mira, Javier Almentia, que es el director de la colección Vallatismo, tiene una frase que me encanta, ¿verdad, Pablo? Tiene una frase que me encanta que me dice, dice, si no, ¿cómo era? Se me ha olvidado la frase. Si no quieres que te digan tonto, te digas tontería, algo así, ¿no? Ahí está, todo el mundo tiene derecho a decir tontería. Pero no te extrañes luego, si cuando digas una tontería te digan tonto. Entonces, dito la tontería que quieras, pero de forma no te extrañes, ¿vale? Esa es la frase. Enchufa la salida. De audio. Ya que lo entendí. Bueno, seguimos. Entonces aquí hay un diálogo entre dos personajes, y este personaje porque... ¿Se me escucha? No. Pero ahora... Y ahora sí, ¿no? Esto es la carrera, ¿no lo viste? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Coger otro? ¿Ahora se escucha? No. No. ¿Se escucha? No. Digamos juntos esto. Sí, sí, sí. Bueno, este hombre, bueno, el argumento de autoridad... El argumento de autoridad del siglo XXI en la sociedad española este, está claro. Por lo menos para mis alumnos, que lo he visto el IV milenio. Por lo menos para mis alumnos. Entonces, él nos está diciendo que somos inocentes, que somos tontos porque nos hemos tragado que el hombre lleva la luna. Bueno, pues yo invito a otra cosa. ¿A qué? A un diálogo. ¡Ay! A un diálogo. Si a mí me plantean un misterio... Es que es ese. Apágalo. Dame ese, que se escucha mejor. Parece que estamos jugando, ¿no? Si a mí me plantean un misterio, el escéptico no debe tragarse las cosas. O la persona crítica, una persona corriente, no debe plantear... Es que no se escucha otra vez. Este ya. Y este... Mira, mira, mira. ¿Se me ha gustado? Voy a cambiar las pilas. Voy a cambiar las pilas. Repeso, repeso. Está la conspiración, ¿no? Sí. Te lo doy. ¿Eso qué? ¿Porque te he dicho periodista y esas cosas? Sí. O sea, voy a cambiar las pilas. Bueno, tú sigas hablando. Oye, profesor, mi gente no se lo escucha porque si no nos aburrimos. Bueno, entonces una persona crítica debería coger los argumentos que te dan y analizarlos. Estos no son argumentos. Yo siempre digo que esto es un poquito de filosofía de la ciencia más bajista, más baratista que hay, que no tiene que ser uno un crack para entender la diferencia entre hipótesis y argumentos. Lo que hemos visto son argumentos, son hipótesis. Una hipótesis es algo que uno plantea como, digamos, una vía para demostrar algo. Pero ahora tenemos que poner a prueba la hipótesis. Si la hipótesis no pasa la prueba, pues se queda una hipótesis y punto, no prueba nada. Si la hipótesis sí pasa la prueba, se convierte en argumento. Vamos a ver que esta hipótesis no pasa ninguna a la prueba. Todas tienen algún tipo de error. Todas. Todas hipótesis. Y son tipos de error que cualquiera de nosotros que estamos aquí lo podemos suplir. O sea, son sencillos. Son sencillos de rebatir y de refutar. Por ejemplo, el tema de una banderita. La bandera no ondea. Vale, pues yo voy a sacar ya de mi kit anti-copiador. Una bandera del Betty, que para eso soy el Betty. Atento al movimiento, eh. Yo me voy a quedar quieto. ¿Cómo está la bandera? ¿Está tienta, no? ¿Se está moviendo? No, pero parece condea. Es que es muy sencillo. Parece condea. Porque tiene arriba. ¿Qué tenemos arriba? Esto es como para darle clase al niño. O sea, a este hombre hay que decirle, esto se lo ha dado a un niño de tres años, para que las cosas no se caigan.